Descansa en paz. Sucedió hoy. Triste noticia confirmada por Charlene de Mónaco en Instagram. Llevamos mucho tiempo sin informaciones demasiado precisas sobre lo que ocurre en torno a Charlene de Mónaco. Por este motivo, sus redes sociales se han convertido en una fuente de contenido para estar al día en una época en la que preocupa su estado de salud. Ahora ha dado una muy mala noticia. Junto a una foto muy entrañable con su perrita de raza Chihuahua leemos el siguiente mensaje. Mi pequeño ángel murió anoche, la atropellaron. Te echaré mucho de menos. Enseguida este post se ha llenado de comentarios para mostrarle su apoyo en estas circunstancias tan difíciles con las que empatizarán especialmente los amantes de los animales. Como decimos, han pasado ya bastantes meses desde que trascendiera que Charlene de Mónaco se encontraba en Sudáfrica sin poder regresar al Principado por los problemas de salud que viene arrastrando y que suscitaron todo tipo de rumores cuyo eco aún persiste. Desde ese momento, no ha sido muy precisa la información que se ha proporcionado de su situación clínica e incluso anímica de la princesa, muy afectada ahora por la pérdida de su mascota y por la manera en la que se ha producido. Por este motivo, solo nos hemos podido hacer un, incompleto, retrato de la situación por declaraciones de Alberto para una revista estadounidense, manifestaciones de ella misma para diversos medios locales, algún que otro comunicado de la fundación que lleva su nombre. Sin embargo, hace tan solo unos días resultó crucial poder escuchar la voz y las palabras de la propia Charlene, que por fin hablaba abiertamente de su salud y su situación, que no está resultándole precisamente fácil. La princesa Monegasca concedía una sorprendente entrevista en la que, sobre todo, desvelaba su desconocida amistad con el fallecido rey Zulu, su elitín y Godwill, hablaba con entusiasmo de los diversos proyectos solidarios que la llevaron a Sudáfrica, vinculados a su vocación ecologista, y ponía el énfasis en la protección de los rinocerontes. Ella misma difundió en su perfil de Instagram parte de la conversación con el periodista y en la misma, como avanzábamos, habló de su salud, también de lo costoso que le está resultando estar separada de sus hijos y destacó los miles de kilómetros que la separan de su marido y de sus pequeños, a los que echa terriblemente de menos, en sus propias palabras. Charlene de Mónaco relataba en esta grabación, que hemos escuchado parcialmente, la versión oficial de los hechos que ya había trascendido, una vez en Sudáfrica, a donde había viajado para participar en campañas de su fundación, descubrió que padecía una infección severa que le ha impedido hasta ahora volar de regreso a Mónaco. Aún así, por el tono de su voz y sus palabras, podemos inferir que es optimista. Además, la que fuera campeona de natación admite que, gracias a las distintas operaciones a las que se ha sometido, se encuentra mucho más fuerte. También desvela que el último procedimiento médico al que se sometió recientemente fue todo un éxito, lo que nos hace esperar que su vuelta al Principado podría producirse próximamente. Aunque no se ha precisado la fecha y las guinielas que hacían especialmente los medios franceses no se han cumplido. Charlene, emocionada y en ocasiones con la voz rota, confesaba en la mencionada entrevista las enormes ganas que tiene de reencontrarse con su familia, recordemos que su hermano Gareth, a quien está muy unida, también vive en Mónaco, no puedo esperar a volver a casa con mis hijos, a los que he hecho terriblemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo me siento. Unas palabras con toda la lógica del mundo, puesto que ha podido ver a Jacques y Gabriel ya solo dos veces en estos meses de convalescencia. Esa soledad se ha visto parcialmente paliada por las llamadas de teléfono y las videoconferencias. Durante estos meses se han producido todo tipo de especulaciones, especialmente en lo que concierne a su matrimonio, puesto en tela de juicio en tantas ocasiones. Es más, diversos medios europeos de corte sensacionalista daban por hecho que la ruptura podía ser inminente. Los desmentidos que han hecho a ambos en medios de comunicación y en sus respectivas redes sociales tampoco los han disipado por completo, aunque esta entrevista es quizás la ocasión en la que con más elocuencia se ha desestimado la posibilidad de una ruptura entre ambos. Una idea, no podemos perderlo de vista, que ya está presente desde el momento en el que se casaron. Aún así, las recientes fotos de ambos juntos con sus hijos, que resumaban cierta frialdad o incluso falta de naturalidad, no ayudaron demasiado al relato de que las cosas entre ellos estaban bien. Respecto a su vuelta, se había señalado en rojo el calendario el mes de octubre para una hipotética vuelta de Charlene de Mónaco y todo parecía indicar que así sería, ya que el propio Alberto de Mónaco había dejado entrever que su regreso podía ser inminente. De momento, parece que habrá que seguir esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!